Música Les voy a contar este cuento de cuando yo estaba empezando en la música como cantante Eso fue en el 2004 cuando grabé mi primera larga duración Estaba yo muchacho, tenía 23 años ¿Pollo? Bueno, ahí en ese disco fue donde grabé la canción del mono burlón Estaba sonadito en la radio y en todos esos piratas que vendía en CD que más o en la plaza Y por toda la avenida de La Paz Ya la gente que me conocía me estaban apodando cariñosamente como Alejandro Seida, el mono burlón Y les palmoteaba un abrazo y seguía palabras Un día me junté con mi amigo Freddy Álvarez, Pichac Nos decíamos Pichac Él es el Pichac, yo no Y me preguntó, ¿qué tienes por ahí para este fitness de más? Allá en Cujizote, cerca de donde soy yo, de Morichalito Unos familiares tienen un baile y me dijeron que va a estar bien bueno Vamos a caerle allá Nos vamos tarde zona, poco a poco Él tenía un camión 350 Y le dije, bueno Pichac, tenía un tigre casi cuadrado pero no me han depositado el 50% No tenía nada Estaba como la canción que dice que quiere pegar en la radio para ganar su primer millón Digo, hombre, dijo Baraco Nos fuimos, chico, el sábado casi anocheciendo Nos tiramos un viaje como de tres horas Porque nos fuimos por la vía de Mamonal Y esa carretera estaba tan mala con esa hueca venta Que parecía que andábamos en un carro con los cauchos cuadrados Como las diez y pico, once de la noche Llegamos al baile Y él llegó saludando a su gente Y lo ovacionaba Llegó frente Yo me quedé por allá, recostado de un estante Luciendo mi percha Un pantalón blue jean Una maceta de sombrero Unas gotas nuevecitas Camisa manga larga Y una correa que había comprado allá en Villa de Cura Con la villa que parece un plato Andaba pujillo, ¿verdad? Al rato se me acerca un borracho, chico Con una botella de arauca agarrada por el gañote Y se me queda viendo de arriba a abajo Y me preguntó ¿Quién es usted, gordón? Yo le dije Soy Alejandro Seiza Y enseguida me dijo Alejandro Seiza, el mono bulón Ese mismo, cuñado Y me dije para mis adentro Bueno, por lo menos alguien me conoce Y de ahí para adelante El borracho me comenzó a preguntar Todo lo que dijo en la canción del mono bulón Pero, pero Ese mono de verdadita lo tienes en su casa Y yo para seguir en la corriente Le decía Sí Allá lo tengo en la casa Y se zumba una tita Y me decía Ese mono es un desgraciado Y de verdad Eran como 300 sin tener chance a contar Y yo le decía Sí Eran como 300 sin tener chance a contar Se quedaba viendo Fijo al suelo Y decía Ese mono es un bandido Y de verdad Era grandote con la cara cuadrada Sí Era grandote con la cara cuadrada Cuñado No, no, pa' siempre Es vergüenza Este Y llegaste a la casa Con las finas templadas Y te dijeron los muchachos Nosotros ya comimos Ahí está la suya tapada Y le dije Sí Me dijeron Ahí está la tuya tapada Y me seguía preguntando Y agarraste el hacha Y le echaste una molada Pa' picar un palo Pa' cruzar pa' allá y pa' acá Porque la quebra es muy onda Y tú no sabes nadar Tú no nadas nadita, nadita No, le dije Yo no nado nada Y me seguía preguntando Pero Pero lo agarraste con una trapa Le dije Sí Me puse una trapa Pa' que no fuera burlado Así es, cuñado Pa' que no fuera burlado Y me seguía preguntando Y Y lo tienes en la casa Fregando Y echándole comida a los pollos Sí Allá lo tengo en la casa Tranquil, vayna, vayna Y Y Y se monta en la enramada Y se queda viendo Pa' la costa de la quebra Le dije Sí Se queda viendo Pa' la costa de la quebra Y así pasó Tengo como dos horas Preguntándome Todo lo que dice la canción Ya me estaba cansando De la preguntadera Y le dije Espéreme aquí, cuñado Voy a ir a aquel kiosco Que está por allá A saludar a otra gente En bústera Pa' quitármelo de encima Que va Al rato Va a tener ya Y me dijo ¿Qué pasó? Monobuloso Me quedé esperando Viejo Bueno Seguimos pa'lante Como a las 3 de la mañana Pues que me tocó cantar Y el hombre Estaba ahí en la pista Bailando solo Orguneado Y le dije Primo Le dije por micrófono Primo Pero Bácate una pareja Pa' que la baile Me dijo No Yo solo bailo mejor Acompañado Mernier Llegó la hora De venir Hoy Eran ya Eso de las 5 y media 6 de la mañana Me dice Freddy Vámonos Pichaco Y le dije Bien bueno Fuera Pero antes de irnos Me dice Pichaco Pero antes de irnos Pa'l pueblo Vamos a pasar Por donde una tía mía Política Porque Un tío mío Nos mandó Matar una gallina Y nos están haciendo Una sopa Conchale Pichaco Y le dije Yo bien buena La idea En lo que estamos Arrancando En el camión Veo que viene El borracho Corriendo Y pegando Gritos Espérame Monobulón No me dejes Mi viejo Hoy le digo A Freddy Conchale Y viene el borracho También Dale Dale Que el hombre Se nos va a montar En el camión Dale No chico Ese hombre Demasiado fastidioso Toda la noche Fastidiando a uno Y todavía Tiene ganas De seguir fastidiando Dale Hasta que el hombre Se monte Me dice Freddy No chico No lo puedo dejar Y le digo ¿Y por qué Pues el carro Era tuyo? Ese es mi tío Me dijo él Y para la casa De él es que vamos Ese fue el que Nos mandó Matar la gallina Oye Tiene ganas